Hola mi gente bonita, bienvenidos un día más a mi canal de youtube Hoy tenemos una de esas secciones que os encanta aquí en Amanda Chic Que son las beauty reviews con los productos que yo utilizo a diario Y esos productos que voy probando y que al final acaban quedándose en mi rutina de belleza diaria En este caso es una firma nueva, por aquí, se llama Napali Pure Y es una firma cosmética genial que he estado probando estos días Me ha costado mucho esta firma costa de una crema y un serum Que tienen, entre otros ingredientes, alga roja hawaiana Que es increíble y muy buena Y ayuda a tener la piel radiante, ultra hidratada y a una renovación celular Ya sabéis que para mí es súper importante el cuidado de la piel Siempre digo, el cuidado de la piel es esencial Primero piel y luego todo lo demás Y nada, quería enseñaros la... Uno de los motivos por lo que me encanta esta crema es que es súper ligera Algo que me gusta mucho porque a la hora de aplicarme una crema así queda como muy pesada No me siento bien Y es súper ligera y de fácil Súper cómoda para aplicarme el serum Y os voy a enseñar Es un serum que restaura, repara y mejora el colágeno A mí me encanta, lo suelo utilizar dos veces al día Por la mañana y por la noche Y os voy a enseñar un poquito Así es como yo me lo aplico Y os voy a enseñar un poquito Y os voy a enseñar un poquito Bueno, como habréis visto siempre aprovecho para hacer algo más Esos tres minutitos para dejar que se absorba perfectamente el serum Y ahora aplico la crema de Napali Pure Me encanta porque como os decía es súper ligera y de fácil absorción Y otra cosa que me encanta es que restaura la piel en profundidad Y deja la piel súper ligera, hidratada y reparada Por eso creo que es súper importante la hidratación en la piel Bueno, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado mi beauty review Y nada, que os suscribáis al canal para enteraros de muchas más reviews beauty De belleza, de moda, de viajes Y muchas más cosas que siempre aparecen en Amanda Chick y estar al día Así que nada, os mando un besito A Chick Kids Y si os apetece ver también ahora La versión, mini versión pequeñita que he hecho en inglés Quedaros un ratito Porque también lo he hecho para mis seguidores de habla inglesa Así que nada, os mando un besito A Chick Kids Hi my beautiful people Welcome one day more to my YouTube channel This part is for you For my foreign followers So I try to speak a little bit in English I am speaking about this brand Napali Pure It's a skin care brand That I am using these days And I really love So I want to recommend you This brand And share these beauty tips with you I really love Napali Pure Because this brand Help me to moisturize my skin And to maintain it hydratated And in the perfect condition So I really love This brand have these two products The moisturizer and the serum That I am going to use And I am going to show you How to use it To get a perfect skin And you I think you are going to love it Napali Pure Has as many ingredients Hawaiian red seaweed So I think you are going to love it I am going to apply First of all The serum That is really very Very good serum I apply like this And I do a massage Some minutes later I am going to apply the moisturizer That I really love Because it is very easy to apply And it gives me A really Beautiful skin Hydratates And renovate The serum Remember to apply In the neck part That is very important too And sometimes we We don't remember This very important part Okay So guys This is all for today I hope you like my beauty review I really recommend Napali Pure I think I highly recommend Skincare brand So if you try Just give me your feedback In the comments below And if you love this channel Please subscribe to my YouTube channel To keep with all the news And videos And great things That are coming in the follow with months So this is all Thank you guys for being here every day At sick kids Bye Bye